Contra un clásico, Albert de Arboremen. Nada mal, nada mal esto, eh. Nos estrenamos bajo la lluvia. No sé si es buena señal o no. Pero bueno. A ver si notamos el cambio de la Bundes 2 a la Bundes 1. Estoy dejando la presentación porque me hace ilusión ver el primer partido aquí. Cronox, me suena, me suena, es un poco, no sé si me recuerdas un poco lo que me, cuando pasaste por aquí o si hablamos. Te lo agradeceré. A ver si me suena bien del Verde Bremen. Si Agu, creo que lo habíamos visto por ahí con el fichaje. Rayshika y Kaleri. Bueno, Kaleri juraría que voy a jugar en español, ¿me suena? No sé. Mitenkur también me suena. Bueno. Venga, vamos a empezar. Se distinguen bien los equipos. Ah, ¿qué tal salimos? Habíamos montado un equipo bastante decente. Pero claro, bastante decente para la segunda división alemana. Veremos si... Eso no es falta. Vale. ¿Quién me ha pitado? Ah, vale, vale. Me ha pitado. Ah, no, ha pitado fuera de juego. Tócate los huevos. Ay, hay que aliviarse aquí. No había manera. El héroe de boot de jugador. Vale, no sé dónde lo han fichado, pero... Vale. A ver, Ana vuelve a otro sitio. Ana, la verdad es que lo he echado de menos, pero no me acordaba lo mucho que salía de posición el tío. Tiene demasiado los warrior hits elevados en ataque. Y el tío tiende a irse un poco ahí, a hacer su guerra. Para donde un rage. Bien, 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 bien. Parece que Kronox no se ha ido o no quiere contestar. Cuidado. Corte bien. No. Vale, le hemos salvado bien. Ducha que encara. En Pansu le abre bien. Y... Venga, carrilito por en medio. Y se estrena, como no, el amigo Skruger. La pesadilla de las defensas. Vale. El típico fallo que también nos pasa a nosotros de los dos defensas centrales cubriendo a uno y dejando el hueco en medio. Pero bueno. No deberíamos quejarnos, ¿no? Si hemos marcado. Venga. Empezamos bien. Minuto 16 de nuestro primer partido y ya estamos por delante en el marcador. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Bien. Ojito. No. En Pansu lo voy a estar a lo loco. Ay, 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 que se nos descentra la cosa. Y el de Ibai en su posición. No. Tengo una defensa que realmente a la que tienen que hacer un pase de más de 3 metros se les va la valla. Son muy buenos, pero... Bueno, son buenos en tareas defensivas, pero desde luego... En lo demás... Ay. Creo que son todas las líneas, ¿eh? Es el tema de los controles que hemos insistido, es que no... No le pillamos el punto. A veces son muy útiles, porque no son lineales, se lo van directamente al pie, pero... En otros es desesperante. Bien. Los he capitado aquí. Correr, vale. Vamos... Le sacamos, vela. Bien. No, 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 no. Bien, bien, bien. Muy bien, panzo. Ay, 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 el amigo Kruger, que tampoco va fino de pase. Rikster, que está desaparecido en combate, estamos jugando muy por el centro. A lo mejor tendríamos que abrir juego a las bandas o algo así, porque estamos desaprovechando ahí un carril. Bien. Bien. Nos está costando salir con el balón controlado, eh. Cuidado, ya, mira. Cuidado. Aquí ya el Rik. Cuidado, ya mira. Bien, bien, bien abierto aquí. Ay, qué esturdo. Le he colocado fatal. He visto que me dejaban un poco de boca en el centro y digo, pues chutamos. Pero siempre me olvido de que esturdo. En fin. Voy a poner que no, a ver que se me está escuchando bien. ¿Dónde está esto? Aquí. En el móvil. A ver. A ver. La primera parte me ha ido mal. Veamos la segunda. Venga. Levanto a Land of Bayer, va a Dormund. 9 a 0. En esto. No tengo ni idea de si el Werder Bremen está muy bien en esta bundes o no. No sé si es de los rivales a batir, si es de los que están flojetes y son más o menos asequibles. Se lo abrimos demasiado. Richter busca un pase que encuentra. ¡Uh! Mi cachis la mar. Qué buen giro aquí. Qué bien hemos buscado. Qué bien hemos trenzado la jugada. Qué bien ha sido decirlo, pero ha salido muy bien. Ya hubiera sido la bomba que hubiera terminado en gol, pero bueno. Me gusta mucho ver anuncios de la bundes. Es un... Un acto refrescante. No habíamos jugado nunca. Y la verdad es que es chulo. Y también el detalle de que haya tantos estados licenciados. Está guay. Diría que son casi tantos como la liga española. Obviando el del Bayern, evidentemente. Por el tema del par verde. Vamos allá y... Por abajo. Vamos. Sí señor. Sí señor Dutziak, que también se estrena. Sigue siendo buena la conexión entre Kruger y él. La verdad es que es una sociedad bastante goleadora. Nos gusta, nos gusta. Qué bien, lo ha hecho Kruger aquí. Ha aguantado muy bien. Y Dutziak también, sangre fría. Frenando para colocarla. Abajo. El portero estaba a punto, eh. Pero venga, he estado a punto de sacar un pinrel guapo. Pero bueno, de momento, minuto 58 ya. Y encarrilamos la que podría ser la primera victoria en Bundesliga. En el retorno a la Bundesliga. El retorno del dinosaurio. ¡Uh! Zapatazo de Mpansu. Que siempre es peligroso. No se le puede dejar muy libre. Pero bueno, reflejos de Mpansu aquí. ¡Oh! ¿Quién tenemos? Vale, Mpansu. No es fuera de juego, ¿no? No es fuera de juego, ¿no? No es fuera de juego. Qué bueno, qué bueno. Qué bien lo hemos hecho. Qué killer. Estreno plácido, de momento. Estreno tan tranquilillo. Vamos a ver si hacemos algún cambio. Podemos intentar meter a Mujaviar. Y como es el primer partido de liga y está un poco avanzado Kruger. Vamos a intentar meter a Bogle Summer. A ver qué tal funciona el tío. Ahora que subes dos cinco puntos de valoración. Tenemos que subirlo en la pierna mala y la definición y esas cosas, pero tenemos ganas de probarlo. Y estoy entre sacar a Acosta o sacar a Palson. Palson me lo llevan pidiendo, pero Acosta también me pide. Palson está bajo de forma. Vamos a sacar a Palson. No estará contento Acosta, pero... Vamos a hacer este triple cambio. A ver, Mujaviar, a ver si termina de explotar, porque es un jugador que nos ha gustado bastante. Nos gustó bastante desde que lo compramos la temporada pasada. Está saliendo siempre en un rol de rotación. No ha jugado ningún partido completo. Vamos a hacer el E-Bol, bien. Palson me gustó. No pongo que lo he probado en la pretemporada. ¡Uh! Madre mía, Bogle Summer. Qué tío. Qué tío. Me está preocupando un poco esto. No, Palson le estamos metiendo al Bremen. Vamos a mirar un momento. Cómo está lo de los ajustes. Que no tengamos aquí algo que no debería ser. Vamos a subir un poco el fallo de tiro. A 59, venga. Dos puntitos y el fallo de pase. No porque ya fallamos bastante, la verdad. No. No. Bueno, no estaba en una estrena de liguero, ¿no? O sea... Y está claro que Bonesaber tiene buena zurda. Es zurdo. No es diestro. Y tiene tres de pierna mala. Pues eso no me ha parecido tres de pierna mala, ¿eh? Vale, que era un chuta relativamente sencillo, pero era escurrándose y chutando. Bueno, lo he dicho, un estreno plácido. O sea, no esperaba que nuestro estreno el día fuera tan así. En segunda nos costó bastante más. Los que hayáis visto la serie hasta ahora tuvimos momentos de falta de fe. O sea, no esperaba que el equipo esté bastante más rodado. No era de las plantillas más débiles. La verdad es que tampoco eso fuera la más potente, pero desde luego no... Bien, ese pase, bien, ese pase. Vamos, Richter, vamos, Richter. Tú solo, tú solo, tú solo. Vamos, carrerón, que se ha pegado el tío. Madre mía, la manita que le está cayendo al... Alverde Bremen, ¿eh? Vaya manita. Un estreno espectacular, ¿eh? Demasiado bonito, ¿eh? Esto a veces empezar tan bien. No es presagio de algo bueno. Pero sí que es cierto que Richter ya ha pegado el... La explosión, o sea... Lo noté en la pretemporada, que el tío... Se ofrece más, está más rápido. Vengo subiendo y está a tope. Este será uno de mis jugadores franquicia y habrá que retenerlo como sea. Intentaremos venderle bien el proyecto. De hecho, le hemos dado confianza muy desde el principio. Con lo cual... En la realidad... No tendría por qué... Dejarnos en la estacada. Pero esto es fútbol y... Nunca, nunca hay nada seguro. Y... Nos hemos adelantado mucho. Bien, en Pansu recuperando. Y... Nos hemos tardado mucho en hacer ese pase. Pero bueno, no está nada mal, nada mal. Tengo el partido 0-5. Lo dicho, un estreno espectacular. Dejamos las repeticiones y volvemos ahora. Bien. Gracias. 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 Gracias.